¡Hola chicos! Bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un muro potente. Eso sí, es un poquito tramposo y hasta el momento sí que funciona. Lo vi por internet y quise probarlo a ver si es la verdad. Así que pues, ¡vamos! ¡Vamos a verlo! Antes de empezar, quería deciros que tenemos Discord y hago directos en Twitch por si queréis ir a visitarme. ¡Empecemos! Para hacer estos muros potentes necesitamos solamente vallas y cajas. Sí, sí, como escuchas. Primero pondremos vallas, luego cajas y después otra vez vallas. Y así de simple, ya estaría. Esto lo puedes aplicar a tu casita, para que no te entren. Como podéis comprobar, me tiré bastante tiempo comprobando si efectivamente esto iba a resultar. Eso sí, tener cuidado con los zombies que se arrastran. Esos, cuando les dan a las vallas, sí que suena como que se podría romper. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido como este.